¿Entras? ¿Por qué no entras? ¿Por qué? ¡Fuega! ¿Qué qué? ¡Anda! Llamé por teléfono a la policía. Wolf Rubinsky Smanevich nació en Letonia el 30 de octubre de 1921. Por las pobres condiciones en que vivía en su país, su familia emigró a la Argentina, aunque en el viaje perdió a su padre. Solo terminó la primaria, pero al descubrir su habilidad para el boxeo, comenzó a practicarlo. En 1945 fue invitado a actuar, debutando en la cinta colombiana Bambucos y Corazones. Deseando trabajar en los Estados Unidos, llegó a México, donde cargó bultos en La Merced. Ahí lo conoció un promotor de lucha libre, quien lo convirtió en gladiador. Al poco tiempo fue invitado para actuar, apareciendo en Amor Salvaje y No Me Defiendas, Compadre, entre más de 100 películas, la mayoría del cine de oro mexicano. Con 78 años, falleció en 1999. Para llegar a ser luchador, primero hay que ser deportista.